25 minutos faltan para las 10 de la mañana, somos El Conquistador acá en Los Ríos, 95.7 de la FM, también por supuesto conectados a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, CQ Valdivia para que nos siga y también a través de la plataforma YouTube, usted nos puede ver, nos puede escuchar a través de TV Valdivia. Este año ustedes saben que la rendición de la prueba para ingresar a las universidades del país, adscritas al DEMRE, tiene carácter de transición en un año muy, muy complejo para los estudiantes y fíjense que la Universidad San Sebastián tiene un pre-universitario gratuito online para quienes necesiten rendir el examen. Hoy estamos con Ana Luz Durán, ella es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad San Sebastián C. de Valdivia. Le damos la bienvenida, gracias por estar a través de Skype, esta conexión. Ana Luz, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días. Mucho gusto saludarte a ti y a todos quienes nos están escuchando hoy día desde esta gran ración de Los Ríos de Valdivia. Así que muchos saludos para ti. Ok. Sería importante para poner un poco en contexto, ¿cómo opera este año este proceso de admisión 2021 a las universidades? Mira, hay varios cambios que es muy importante que los jóvenes y sus papás y sus mamás o sus apoderados también conozcan. Primero quedó atrás la antigua PCU y este año y el próximo vamos a tener una prueba de transición universitaria. Por ahí podemos ver varias siglas porque como a nosotros siempre nos encantan las siglas. Bueno, estos dos años tendremos una prueba distinta. O sea, van a estar las pruebas obligatorias de matemática y comprensión lectora y las electivas de ciencias naturales que incluyen biología, química y física y por supuesto historia y ciencias sociales. Las pruebas van a tener matemática, por ejemplo, y comprensión lectora disminuyen su cantidad de preguntas a 65. Ese es un primer dato importante. Todas las preguntas son de alternativas. Por lo tanto, tú podrías contestar y no tienes descuento por pruebas y por respuestas equivocadas. Pero hay cosas también que son mucho más importantes. Cambiar las ponderaciones. Yo no sé, Ricardo, si a ti te tocó dar la PCU seguramente. Sí. Entonces, yo también. Entonces, en nuestra época la prueba pesaba mucho más, ¿no? En el fondo tú te estabas jugando completamente la entrada a la universidad a través de la prueba de ingreso. Esto cambió y el Ministerio de Educación a través de la Subsecretaría de Educación Superior permite que este año la prueba en el fondo pese menos, incluso hasta un 30%. Por lo tanto, es muy importante que los jóvenes visiten las páginas web de las universidades para ver las ponderaciones. Eso es muy, muy importante. Y lo otro que es relevante, el acceso o la admisión especial. Se sube la admisión especial en un porcentaje importante de un 15 a un 20% y, ojo, para las zonas extremas aumenta de un 20 a un 25%. Yo no podría decir, ¿y esto qué me importa? ¿Cómo me afecta? Bueno, me afecta mucho porque eso significa que tú, si tienes talentos especiales o condiciones especiales, puedes ingresar por admisión especial. Entonces, yo te diría que esos son como los grandes cambios. Sí. Ahora, sería importante ya para tomar la nota con la que partíamos, que tiene que ver con este preuniversitario gratuito online. ¿Qué requisitos hay que tener para ser parte de este preuniversitario, Analu? Tener las ganas de aprender. Nada más. Es un preuniversitario, es una plataforma educativa desarrollada por la universidad, específicamente orientada a nivelar conocimientos y habilidades. Entonces, tú primero te metes a la plataforma a través de la página web de la universidad, www.uss.cl, accedes a Preus y te inscribes. Y lo primero que haces ahí es tener un ensayo diagnóstico y después tú vas a partir de eso, tener una ruta personalizada de aprendizaje. Por lo tanto, solo ganas de aprender y sacar un mejor puntaje en esta prueba de transición. Ok. O sea, hay que acceder a la plataforma online, llenar ahí la... ¿Habrá alguna ficha ahí para...? Ya. Hay una ficha de inscripción y después te llega un registro. Tienes que fijarte también porque a algunos estudiantes les ha estado llegando el spam. Así que tienes que fijarte también si no te ha llegado el spam. Y tú te inscribes, llevas la ficha. Y muy importante, es opción para estudiantes, tercero y cuarto medio, o lo que quieran, digamos. Pero también hay un acceso para los profesores. Los profesores y las profesoras no lo hemos pasado muy bien en este periodo haciendo clases. Tú te puedes inscribir como profesor y monitorear el avance de tu estudiante. Entonces, en este periodo que queda la PSU, los estudiantes pueden ir haciendo su ensayo y tú puedes ir monitoreando cuáles son los resultados que ellos tienen durante todo este periodo. Es un instrumento bastante útil para los profesores que quieran hacer seguimiento a sus estudiantes. Entiendo también que la iniciativa busca adaptarse a la forma de aprendizaje de cada uno, o sea, al ritmo de cada persona, de cada alumno o alumna. Sí, efectivamente. De este ensayo diagnóstico que yo te comentaba al inicio, tú tienes una ruta personalizada de aprendizaje. Es decir, a partir del diagnóstico tú dices, mira, cuáles son los contenidos que yo debo reforzar y por ahí me focalizo y a medida que voy avanzando con los ensayos que hay, con los distintos test o mini ensayos, uno puede ir viendo cuánto he ido avanzando y determinar en el fondo qué es lo que yo o cuánto he aprendido en cada una de las áreas que involucra cada una de estas. Estamos con Ana Luz Durán, quien es decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de San Sebastián. Estamos conversando sobre este preuniversitario que es gratuito, online, para quienes necesitan ahí rendir el examen de la prueba. Ahora, ya es el 2021, diría yo, ¿no? Esta prueba se va a hacer el próximo año. La transición 2021, efectivamente. Es la prueba de transición que va a durar el 2021 y el 2022. Ok. Y ya para la transición 2023 tendremos nuevamente otra prueba. Ok. Ana Luz también, ¿qué pasa si hay problemas de conectividad? Tú sabes que hasta nosotros nos ha costado muchas veces mantener contactos vía streaming o a través de Skype, cualquiera la que se usa mucho ahora es la Zoom. Si hay problemas de conectividad, ¿hay alguna alternativa o ayuda para los jóvenes? Sí, mira, la gracia que tiene este preuniversitario es que tú puedes descargar los materiales. Esto es bien importante, especialmente para las zonas más extremas y especialmente pensando, y aquí hay un criterio de equidad a la base, en los jóvenes que no tienen acceso, los y las jóvenes que no tienen acceso a la conexión a internet, porque tú sabes que de acuerdo a los datos de la Subtel, solo un 44% de las familias tiene acceso a posición fija a internet. Por lo tanto, la realidad es que la mayoría de los jóvenes, la mayoría de las familias no tienen acceso a internet, salvo por dispositivos móviles, algunos comparten. Por lo tanto, se pueden bajar los contenidos, tú puedes trabajarlos en cualquier dispositivo y puedes trabajarlos sin conexión a internet. Ya. Importante, las pruebas y los ensayos son lo único que sí tienes que hacer con conexión a internet porque son online. Ok. Ahora, en el tema de la principal ventaja que tiene este preuniversitario online de la USS, bueno, veíamos que aquí se hace un seguimiento, hay niños que si están un poco atrasados en materias van a tener la oportunidad de ellos mismos decir, ¿saben qué voy a aquí? Voy a hincarle un poquito más el diente a estas materias. Eso es más que positivo. Pero hay otro también que podemos destacar, ¿o no, Analu? O sea, uno que es 100% online y lo importante, gratuito, que también es muy importante, y yo creo que lo más valioso que tiene es la ruta personalizada, porque generalmente cuando uno va a un preuniversitario o accede, son programas estandarizados, ¿no? Este es un programa estandarizado, pero tiene una parte importante que se personaliza. Entonces, por ejemplo, la prueba de matemática, no sé, algebra pesa más que otras áreas, por ejemplo. Por lo tanto, si tú fortaleces esa área, efectivamente vas a lograr mejorar tu puntaje, porque es un área que pesa mucho dentro de la prueba. Entonces, eso tiene que ver también con cómo vas armando tú una ruta personalizada de acuerdo a tus habilidades y competencias. Yo creo que eso es una gran ventaja. Además de que los profesores pueden tener un seguimiento de sus alumnos, eso también es muy, muy positivo. El profesor que va a estar preocupado de los alumnos que necesitan, no sé, en algún minuto una palabra aliento o, no sé, o alguna materia, ellos pueden ayudarle en este aspecto. Eso también es más que positivo. Sobre todo, hoy día había un intento bien importante en los establecimientos educacionales, más o menos relevante, en términos de que al menos los cursos de cuarto medio tengan la posibilidad de reunirse, de que se empiecen a juntar. Entonces, el acceso también a los establecimientos educacionales que sí tienen conexión a internet es una facilidad para que los jóvenes puedan ir también y puedan acceder a prepararse, porque la verdad, yo creo que lo más importante hoy día es mantener la tranquilidad y un poco lo que se planteaba al principio, ver estos programas de admisión especial, porque hoy día la contingencia hace que la incerteza, la incertidumbre, la angustia, la preocupación sean elementos que están marcando hoy día la vida de todos y todas las chilenos. Entonces, yo creo que es muy importante tranquilidad y, bueno, enfrentar esto de la mejor manera posible. Eso es lo que te quería consultar también ahora que tú tomas el tema de las clases presenciales. ¿Qué piensas de lo que está ocurriendo de que los escolares vuelvan paulatinamente a sus establecimientos educacionales? ¿Qué análisis hace usted de esto? A ver, hoy día existe... yo creo que hay que mirar el caso a caso. Yo creo que hoy día la política pública tiene que lograr captar las sensibilidades de los territorios y, muy importante, de las familias. O sea, yo creo que nosotros tenemos que ser capaces de empatizar y adherir a quienes hoy día tienen niños que no quieren exponerlos porque, lo que te decía, o sea, hay muchas familias que tienen angustia y preocupación. También hay otras familias que están dispuestas a enviar a sus hijos al colegio por distintas razones porque tengan que volver a trabajar, porque necesitan acceder a la alimentación, o porque también hay un elemento social, como te decía, en los cuartos medios hay muchos establecimientos que están diciendo que los van a reunir como una manera de despedir su vida escolar, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día lo que hay que atender es a las particularidades de cada una de las comunidades. O sea, son las comunidades que tienen que definir en conjunto con la comunidad escolar cuál es el curso de acción a seguir. Básicamente porque hoy día la emocionalidad y la confianza, la certeza, el entorno de seguridad pesa mucho en lo que está pasando hoy día en la familia. Las familias hay algunas que tienen susto y otras que no tanto. Entonces, hay que lograr responder y no generar angustia en las familias. Yo creo que eso es lo más importante. Prudencia, criterio, política pública, central, lo que se llama la gobernanza. Y la gobernanza incluye a los ciudadanos. Bueno, ya para cerrar, Ana Luz, sería importante que nos cuentes un poco las expectativas como universidad, como Universidad San Sebastián, para la próxima admisión, sabiendo que este año ha sido muy inusual en lo académico. Mira, yo no tengo la bola de cristal. Claro. No te puedo adivinar el futuro. Pero mira, nosotros somos una universidad que nació en regiones, nació en Concepción, que tiene un posicionamiento en Santiago y en la zona sur de Chile. Tenemos 30 años, hemos logrado avanzar en complejización de la universidad, especialmente en las áreas de investigación, vinculación con el medio. Y tenemos la gracia entre Valdivia y Patagonia de fortalecer o generar un concepto que nosotros denominamos macrozona sur, en que se potencian ambas T en distintas áreas. No solo en lo que tiene que ver con la formación de pregrado regular, sino que también en otras áreas que son bien estratégicas para la universidad. Por ejemplo, nosotros en la Facultad de Educación, nosotros somos líderes en la formación de mentores y directores en el país. Este año también abordaremos Valdivia. Acá vamos de... El día viernes recibimos, además, una resolución que nos adjudicamos un proyecto muy importante para las cuatro sedes, para la Facultad de Educación, incluso para Valdivia. Así que la verdad es que la admisión va a tener mucho que ver con el desarrollo que ha tenido la universidad y con su posicionamiento. Que no es un trabajo de un año, no es un trabajo de la contingencia, es un trabajo que responde a una universidad que ha tenido una trayectoria importante en el desarrollo del ámbito de la salud y de otras áreas como la ingeniería, la educación y las ciencias sociales y la humanidad. Entonces, es una universidad que tiene una gran proyección y, por supuesto, estamos todos manejándonos en esta incerteza. Ok. No sé si sería importante también poder reiterar la plataforma online para todos los jóvenes que nos escuchan acá en las 12 comunas de la región de Los Ríos que quieren participar de esta iniciativa, de este pre-universitario gratuito. Ana Luz. Muy bien. www.uss.cl. Ahí te sale un banner que te lleva directamente al PREUS, que es el pre-universitario de la Universidad San Sebastián, o también nos puedes escribir al correo electrónico PREUS, con 2S, arroba USS.cl. Ok. Ana Luz Durán, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad San Sebastián. Muchas, muchas gracias por conversar con nosotros y que tengas un buen día. Igualmente para ti y para toda la gente de Valdivia que nos está escuchando esta mañana. Muchas gracias. Chao. Adiós. Ahí estaba entonces, ¿ah? Una muy buena invitación para los jóvenes que nos escuchan a esta hora de la mañana para el PREUS universitario. Es gratis. Aprovechen. No pierden absolutamente nada. En vez de estar jugando ahí a través de internet, aprendan. Practiquen. También uns gusten. Sabo.